El conocimiento, primero, pues, es el querer, tener la iniciativa de querer adquirirlo como tal, porque si no lo tienes, pues, no vas a llevar todo el proceso. De ahí, yo considero que se tiene que hacer una reflexión del conocimiento y, por consiguiente, una investigación. Esa investigación, pues, puede orillarnos, tal vez, a pedir ayuda a otras personas para que nosotros podamos adquirir de una forma más completa ese conocimiento. Y después, ya que adquiriste un poco de ese conocimiento y ya tienes las bases, considero que debes de llevarlo a la práctica para poder tener un mejor desarrollo. Yo creo que el conocimiento o querer adquirir un conocimiento es porque principalmente te surge una duda o una curiosidad sobre eso que te causa curiosidad sobre un tema en general. Entonces, pues, luego procedes a investigar sobre eso hasta llegar al punto de que te sientas satisfecho de que ya conoces sobre ese tema. Una secuencia para adquirir un conocimiento para mí sería buscar la creatividad que me hace falta. Siento que, de cierta manera, a mí me hace falta un poco enfocarme en la imaginación porque me enfoco más en lo que es la información, investigación, entre otras cosas, pero siento que me hace falta más imaginar de lo que ya sé porque a veces da la casualidad que tenemos que aprender a dibujar, a pintar, a hacer diferentes actividades y siento que la creatividad no se me da mucho. Entonces, pues, para mí siento que adquirir un nuevo conocimiento es estudiarlo, pensarlo, mentalizarlo día con día y ver realmente qué es lo que me hace falta. ¿Qué llevo a cabo para adquirir un nuevo conocimiento? Primero, como decía mi compañero, te surge una duda. Para adquirir un conocimiento, primero se debe de investigar, conocer más del tema, aprender en qué buenos resultados tiene y qué malos resultados puede tener con eso. Entonces, es de ahí llevarlo a la práctica y de ahí tener tus resultados también buenos y malos. De ahí ver en lo que estuviste bien y en lo que estuviste mal. Este, y el día de mañana mejorarlo. Y de ahí aprender si fue un buen conocimiento o fue malo, pero más que nada es llevarlo y entenderlo. De que adquirir, si uno quiere, lo obtendrá. Este, va dependiendo de cada persona de qué manera lo vaya interpretando y lo vaya adquiriendo. Va dependiendo de su forma de que adquiera ese conocimiento que él quiere tener. Para mí una secuencia sería principalmente, como has dicho, que surja la duda. Después, si es un tema de tu agrado, ser autónomo para investigar por tu propia cuenta. Si después de investigar quieres saber más, sería buscar una asesoría para desarrollar el tema. Y si el tema que desarrollaste ha dado frutos, entonces en este caso sería llevarlo a la práctica. Yo pienso que para que hay un nuevo conocimiento, bueno, como ya se había mencionado, surja la duda, inicia más que nada con eso y con, digamos, el por qué. O digamos que él se quiere saber el por qué de una cosa, por qué se lleva a cabo algo por hacer. Y más que nada pienso que tanto el observar igual influye mucho en lo que es el obtener un nuevo conocimiento. Ya que eso te permite primero empezar a obtener conocimiento de cómo se hace, un paso que tienes que llevar a cabo y todo. Y después, como mejor, después a llevar a cabo una propia investigación, donde se busque lo que son las dudas que uno tiene para llegar finalmente a lo que es una conclusión. Ya sea propia o algo que realmente se tiene que hacer. ¿Qué es el precio de llevarse a cabo para adquirir un nuevo conocimiento? Bueno, más que nada tienes que partir de una duda. De esa duda vas a crear tus expectativas y tienes que querer aprender, porque si no quieres aprender no lo vas a lograr. Una vez que tú estés decidido a hacerlo, ya solamente tienes que investigarlo. Una vez que lo investigues, puedes comparar resultados con algún compañero o con algún especialista o asesor que sepa algo acerca de ese tema. Y una vez que ya tengas sus conclusiones, incluso las puedes compartir con un compañero. ¿Por qué? Para que el compañero pueda saber lo que es. Como ya había mencionado, para adquirir un nuevo conocimiento, hay que tener ganas de hacerlo. Después hay que indagar sobre el tema por el que queremos desarrollar y hacer una investigación de campo para saber cómo desarrollarlo y qué problema es el que tenemos que, en este caso no resolver, pero sí de alguna forma resolverlo. Y ya pues al final puedes llevarlo a la práctica. La secuencia para el primer nuevo conocimiento, para mí, primero surge la duda que tienes acerca de un tema. De ahí sería el interés que tienes para, si de verdad quieres saber, de ahí sería la búsqueda de información y de forma autónoma. Si no te basta con lo que tú investigaste o no lo entendiste, preguntar o buscar en otras fuentes sobre dicho tema. Y de ahí, a base a lo que tú ya investigaste, sacar tu propia conclusión y si te satisface, llevarlo a la práctica o darlo a conocer a demás personas. ¿Qué secuencia debe llevarse a cabo para que vea un nuevo conocimiento? Yo creo que sí puede ser la duda, pero también puede ser una necesidad porque no sabes para qué lo vas a aplicar. O sea, por ejemplo, si es algo que necesitas. Entonces, por ejemplo, aquí en la escuela necesitamos aprender sobre, por ejemplo, esta materia. Es como reflejar más bien, reflexionar nuestras dudas y así, como dijeron la mayoría, llevar a cabo nuestro proceso de, por ejemplo, aquí en la materia de nuestro proyecto. Bueno, para mí adquirir un nuevo conocimiento, pues, como mencionaba ya, es cuando te tienes una duda. O sea, tú te planteas esa información o tema que tienes y si no estás satisfecho con lo que los demás dicen, tú buscas una iniciativa de cómo poder para aprender. Y ahí, pues, recorres con personas que ya saben o con otras fuentes confiables para aprender más y saber nuevos conocimientos. Para adquirir un nuevo conocimiento, bueno, a lo que yo pienso y a lo que yo me estaba poniendo más que nada, es como la película del niño con la de montada viento, o sea, sí, él primero tuvo una necesidad más que nada y siento que a veces puede ser por necesidad. Luego, él también, como le llamaba el interés. Luego, él investigó. Luego, lo que hizo fue que, después de investigar, también, este, él lo que hizo fue que preguntó, porque, si vemos, él, al hallar un aparatito y todo lo demás, él al querer construir el molino del viento, él tuvo muchas investigaciones, tuvo que leer libros, tuvo que preguntar, entonces, a veces también puede ser eso. Aquí, en un nuevo conocimiento, tenemos que indagar por donde quiera. Tuvo que hacer, este, pruebas. A veces también podemos hacer pruebas de lo que vamos a hacer más adelante en un proyecto, cualquier cosa. O sea, tenemos que hacer todo un tipo de proceso para llegar a adquirir bien el nuevo conocimiento que hablamos antes, más adelante. Bueno, pues, yo diría que para adquirir un nuevo conocimiento sería, por ejemplo, cuando un profesor nos deja un proyecto o un trabajo y no sabemos de qué trata, pues, ahí nos surge la duda para realizarlo y, pues, lo primero que hacemos es preguntar o investigar. Y, una vez, reunida la información sobre el proyecto, pues, la aplicamos y, pues, yo diría que eso es. Yo considero que lo primero que tiene que hacer es que surge la curiosidad y que uno como persona, si realmente lo que quiere es aclararla, lo que tiene que hacer primero es preguntar ya sea a algún profesor o bien puede ser a un especialista en el tema. Posteriormente, de hacer, este, digamos, como investigación de campo, lo que tienes que hacer es una investigación documental, lo cual es, pues, investigar ya sea en libros, artículos, revistas, blogs, lo que tú quieras y así reforzar más, este, digamos que esa parte. Y ya después de eso lo que puedes hacer es practicar para que, este, digamos, te vuelvas más hábil en el tema y al final considero que se puede hacer bien una reflexión para ver si necesito investigar aún más o tengo que practicar todavía más. Bueno, yo pienso que para adquirir unos conocimientos, creo que nada, se debe tener la curiosidad y la duda, ya que puede ser la duda, pero si no tienes curiosidad de seguir investigando, pues ahí se va a quedar nada más. Así que yo pienso que eso debe ir de la mano y posterior a ello, este, consultar con un especialista o con nuestro rol del tema. Ya si este, pues, no te logra aclarar todas tus dudas, puedes acudirse a algún libro, fuente de internet, etc. Y ahí, este, tú guiarte por sí mismo para poder conocer más el tema. Gracias. 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 Gracias.